Hola y en este video te muestro como activar el porcentaje de la batería en el Poco X6 Pro Pues bueno lo primero que tienes que hacerlo es obviamente acceder a la aplicación ajustes y después de eso encontrar la aplicación notificaciones y barra de estado Aquí lo que tienes que hacerlo es encontrar indicador de batería y pulsar Y aquí puedes elegir que indicador de batería quieres establecer Pero con estos dos podemos ver cuánta porcentaje de batería tiene nuestro dispositivo sin deslizar dos Fs para ver desde la barra de estado Y bueno si ha gustado el video deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal Hasta luego